Hola amigos de Jorge Ramos y su ganga, bienvenidos a la otra cara de fútbol, seguimos recorriendo el mundo, estuvimos en Londres, viajamos a Manchester City, estamos aquí en el famoso Stamford Bridge, en el puente de esta ciudad, que pasa, que hace, escuchame una cosa, Chipo de la Torre, como le va, bien, escuchame Carlito, una cosa Carlito, la nota, estaba hablando yo del puente y después venía la nota con este señor, Chipo que vino, me contaron que vino a hablar otra vez con el Chicharito, para que quiere hablar con el Chicharito usted, que quiere decir el Chicharito, primero hablo con quien quiera, a ti no te importa si yo hablo con Chicharito o con quien hablo, hablo con Chicharito para que convenza a Bela, pero entonces no lo puede, una cosa, lo quiere usted a Bela o no lo quiere a Bela, te estoy diciendo que estoy hablando con Chicharito para que convenza a Bela de que no venga, ya no lo quiero más, pero como lo va a convencer que no venga si usted siempre dice que quiere ganar, Chipo, yo quiero ganar, pero siempre voy a ganar, y si no gano, no importa, pues usted se contradice, además está siempre enojado, ¿qué es lo que le pasa? no te importa si estoy enojado, ¿usted tiene algún problema? no te importa si estoy enojado a ti ni a la prensa, no les importa, yo soy el técnico de la selección mexicana, ¿y qué tiene que ver eso? yo también quiero saber que es lo que pasa, ¿lo quiere a Bela o no lo quiere a Bela? no, no molestes con ese tema, ¿qué me iba a decir con Jota? ya no, no, no quiero a Bela, pero usted no me dice que quiere ganar, sí, pero no quiero a Bela, ¿puedo ganar sin Bela? ¿puedo ganar sin Chicharito? ¿por qué usted, y se sabe que viajó a España para convencer a Bela, no le mienta a la prensa? lo que yo hice en España a ti no te importa, yo fui a comer jamones, fui a hacer otra cosa a San Sebastián, a los toros, que toro ni toro, no le mienta más a la gente, además el tri está jugando mal, Chepo, no se da cuenta, está jugando mal, podemos ganar, jugando mal se puede ganar también, ¿cómo? a ver, jugando mal puedes ganar, pero yo quiero ganar, pero si quieres ganar, ¿por qué no lo convoca al Chepo? digo a Bela, ya no me hables más de Bela, no quiero, no quiero a Bela la selección, escúcheme, ¿algún mensaje para el público que tanto lo quiere? que no quiero a Bela, ya no quiero a Bela, una última pregunta, no, ya terminé la nota, no hablo contigo, no hablo contigo, ya terminé la nota, váyase, 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 sigan participando y ahora regresamos a Jorge Ramos y su ganga, chao.